Hola, hoy hablaremos de las mujeres y las crisis humanitarias. En todo el mundo, los desastres y las crisis humanitarias aumentan significativamente el nivel de vulnerabilidad de las mujeres y las niñas. Las ponen en riesgo frente a la violencia, el abuso y la explotación. Las mujeres generalmente se ven obligadas a asumir cargas adicionales para sacar a las familias adelante, afectando mayormente a mujeres, jefas de familia, madres solteras en situación de pobreza y con personas dependientes a su cargo. Durante las contingencias y posteriormente, hay variables como edad, condición socioeconómica, situación migratoria, pertenencia étnica, género y condición de discapacidad, entre otras, que pueden hacer que se agudicen las situaciones de desigualdad, de discriminación y de violencia que afectan a las mujeres. De las experiencias y lecciones aprendidas del trabajo en el terreno durante recientes emergencias en otros países de América Latina y el Caribe, ONU Mujeres recomienda acciones para incluir la perspectiva de equidad de género en las respuestas a las emergencias causadas por los sismos recientes en el país y en Oaxaca particularmente. Aquí alguna de ellas. La primera es estar alerta al riesgo de violencia y explotación y abuso sexual, porque en contextos de desastre la violencia basada en el género y en particular la sexual incrementa. Se recomienda activar los protocolos existentes y establecer rutas de atención para la denuncia, atención y desde luego la prevención, así como informar a la población los servicios y ayudas ya existentes. La segunda es asegurar la participación activa de las mujeres a través de todos los procesos de evaluación, de necesidades, de planificación y tomas de decisiones, así como las iniciativas de recuperación. Se recomienda identificar y hacer visibles los liderazgos de mujeres y sus organizaciones en el contexto de la respuesta. Son fundamentales para dar inclusión y sostenibilidad a los esfuerzos y a la recuperación. La tercera es la coordinación y manejo de campamentos y albergues. De las experiencias vividas, se detectaron diferentes factores de riesgo que enfrenta la población en situación de albergue. En el caso de las mujeres y niñas, se recomienda vigilancia continua, alumbrado suficiente, atención a las facilidades sanitarias, baños, regaderas, entre otras, de tal manera que se garantice la privacía y la dignidad de las albergadas. Finalmente, creación de espacios seguros para aquellos niños, niñas, adolescentes y mujeres que por diferentes situaciones no se encuentran acompañados. La cuarta es el acceso igualitario y equitativo a niñas, niños, mujeres y hombres a los alimentos en existencia, teniendo especial cuidado de los discapacitados, embarazadas, lactantes y personas de la tercera edad. La quinta, los servicios de salud deberán facilitar el acceso a mujeres en atención prenatal, servicio de parto, parto seguro, cuidados postparto y servicios de emergencias obstétricas. Existe la posibilidad de que las muertes maternas se disparen en virtud de los riesgos existentes y esto es algo que se debe requerir por parte de servicios de salud de manera inmediata. Estas son algunas de las recomendaciones que ONU Mujeres México nos brinda y que debemos tener en cuenta. En entregas subsecuentes mencionaremos otras medidas. Por otra parte, quisiera comentarles que la violencia feminicida en Oaxaca no ha cesado. Pero ayer conocimos de la sentencia de 78 años para Alejandro Enrique Rivera López, feminicida de Dafne Carreño. Muchos casos más esperan también justicia. Muchas gracias, hasta la próxima.